Un par de la lucha olímpica o lucha libre, en este caso con Alan Rollero. Siempre te tenemos a través del mundo del MMA, pero esta vez has incursionado en otra historia. Ya te voy a preguntar cómo llegás a esta historia y a nivel internacional encima. Y en este caso nos acompaña Agustín Musante, que es el entrenador. ¿Qué haces Agustín? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Lo tentás vos a Alan? ¿Alan se tienta solo? ¿Cómo es? Los que nos están tentando son ustedes porque vemos que la pasan re mal ahí comiendo esos postres. Se la pasa mal. Hay que ver si convida la señorita, porque es un poco egoísta. Pero bueno, un pedacito te van a dar ahí. La verdad que, bueno, Alan ya incursionaba en el MMA y como todo el mundo sabe, en el mundo de las MMA la lucha es un complemento muy importante. Una de las patas. Sí, hay muchos campeones olímpicos de MMA que finalizan su carrera olímpica y pasan al MMA. En este caso, lo de Alan fue al revés. Él ya estaba en MMA compitiendo a nivel profesional y se acercó a nosotros a buscar un complemento en la lucha y se terminó enamorando de la lucha olímpica. Así que más o menos por ahí es la historia. ¿Amor a primera vista? Eso mismo, eso mismo. Siempre le cuento la historia al profe que él estaba en Brasil. Él estaba viviendo en Brasil. Yo también estaba en Brasil, que ya vino a contar varias veces acá. Allá hice un poco de lucha libre, pero no tanto, como que no entendía tanto la movida. Cuando llegué acá me enteré que él era el único, porque él es el único que hace lucha libre. Entonces dije, es mi momento. Como todos saben, yo en las peleas de MMA siempre voy a la lucha. Y ahora como que todo lo que me enseñó él, tengo como mucho más herramienta para entrar a la lucha. Claro, esto va a ser un complemento más a lo que ya traías, ¿no? Para lo que haces vos, que es el MMA. Claro, lo más importante de todo es la lucha para mí. Y ahí estamos profesionando todo para seguir metiéndole. Entonces, justo el profe me vio que estaba para competir, me dijo que no tenía drama y yo, vamos, vamos para adelante. Pulgaron para arriba. Sí. Olvídate. Siempre listo está, Alan. Bueno, y fueron a Montevideo. Contame un poco de qué se trató en especial esta competencia en Uruguay, en la República Oriental de Uruguay. Bueno, fuimos a Montevideo, que ya dicho sea de paso agradecemos a la Federación Uruguaya, al Comité Olímpico Uruguayo, por la invitación que nos hicieron a este torneo. Este fue un torneo abierto en Montevideo. Que se realizó este fin de semana pasado. Hubo representantes tanto de la selección uruguaya como de Argentina. En este caso, bueno, fue Alan en 65 kilos de estilo libre. Después, algunos chicos del Club Boca Juniors también en estilo libre. En varias categorías, 65 y 125 kilos. En este caso, este torneo en particular, lo que tiene, que estamos viendo ahí en pantalla, es de estilo libre. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Ahora vamos a aclararle para que la gente entienda más un poquito de la disciplina. La disciplina de lucha se llama lucha olímpica. Se divide en tres pilares. Ahí estamos viendo también en pantalla el estilo. Ese es el estilo greco-romano. El estilo greco-romano se utiliza de la cintura para arriba. O sea, yo no tengo las piernas de forma activa para atacar, sino que las puedo usar como complemento de forma pasiva. Para iniciar un ataque lo tengo que hacer desde la cintura y después, luego, lo puedo complementar con las piernas ayudándome a levantar mi oponente. Ahora, la lucha libre, que es lo que fue a competir Alan este fin de semana, ahí sí yo puedo usar todo el cuerpo, las piernas también de forma activa, para poder atacar a mi compañero o para poder defenderme también. Bien, ¿está? Entonces, luego tenemos la lucha de modalidad de beach wrestling o de playa. Ahí va. Y que acá, justamente en Paraná, tenemos... Esa sí la vimos. Y la tratamos porque... La tratamos acá en el canal. Tenemos dos representantes mundiales. Sí, señor. Le hicimos nota. Sí, compitieron en el mundial pasado. Esa la recordaba, en la arena. En la arena. Bien. Ahora, en este caso, en la colchoneta, en el colchón, si ustedes ven, tiene un anillo. Sí, sí, sí. Al alrededor. Si yo lo saco de ese anillo, el oponente... Es un límite que me van a premiar con un punto. Claro. Si yo salgo, lógicamente, es un punto en contra. Si yo lo pongo de espalda al piso, ¿está? Ya gano la lucha automáticamente. Eso es una... Se intenta ponerlo de espalda al oponente. Los movimientos que se ven son impresionantes. Son increíbles. Es una toma de gran actitud. Hasta en la oreja tenés que tener fuerza, Alan. Oh, qué lindo, qué lindo. Bueno, a mí era lo que más me gustaba y cuando el profe me dijo si quería ir, sí, sí, sí. Ya no iba con la mentalidad de que yo iba a ganar, de ser el mejor, sino de que probar. A probar. Probar una nueva experiencia. Y así todo, ¿te fue bien? Salimos terceros. Salimos terceros compitiendo con gente que ya tiene experiencia, profe, que ya los conocen el ambiente y demás. Además, los chicos tienen más experiencia que yo. Pero bueno, yo también venía del MMA y entrenando duro con el profe. Entrenamos mucho, entrenamos mucho y podríamos haber entrenado mejor. Más entrenamos greco. También me gustaría meter a greco, pero bueno, ahí solo había estilo libre y nos metimos a lo que estaba. Agustín, hoy, por ejemplo, ¿cuántos atletas tenés en Paraná? Si es que tenés aquí en Paraná como para competir y demás. Sí, tenemos muchos atletas en la formación, que es la formación de base de chicos, de kids, los gurises. Los chiquititos. Tenemos más de 20. Ah, bien. Así que, es más, tuvimos que parar la publicidad porque no tenemos lugar. Bueno, re bien, re bien. Y bueno, en el grupo de adultos tenemos alrededor de 15 adultos, todos compitiendo, la mayoría. Por una cuestión, digamos, de pura casualidad, a los torneos que hemos ido no había categoría novicio. Entonces, ya de entrada se metieron en primera división. Y bueno, afortunadamente hemos logrado muchos resultados para el poco tiempo que tenemos. Vos, fíjate que en el caso de Alan, él tiene tres meses de lucha y ya está en el ámbito internacional. O sea que, habla muy bien. No solamente, bueno, yo como entrenador trato de brindar todo el conocimiento, pero si ellos no ponen de su parte tampoco la voluntad de entrenar, esto no sería posible. Es un ida y vuelta. Así que bueno, a todo el que se quiera acercar, lo invitamos acá en Pellegrini 91 por el momento. Y ahora nos estamos mudando al Club Estudiantes de Paraná. Bien. Al cual después ya vamos a invitar al canal si quieren participar de una clase. Ya la lucha llega al CAE, viene ahí. Están bienvenidos. Pero sí, ahora en el CAE ya viene con una cuestión más grande y más masiva que colocamos una escuela integral de luchas que ya los chicos pueden elegir. Es una etapa de formación desde los 4 a los 13 años que van a poder elegir entre tres modalidades. Tanto lucha olímpica, en este caso, judo y jiu-jitsu. Yo también soy entrenador de judo a nivel internacional. Y bueno, luego de los 13 años ya el chico va a poder dirigirse a la modalidad que más le interese. Puede ser en el caso como Alan de lucha, en otros casos judo y jiu-jitsu. Así que también los invitamos. Yo sé, Alan, que vos, bueno, lógicamente tu foco está puesto de lleno en el MMA. Claro, está. Pero acá ya te tentaste, te enamoraste. ¿A qué te gustaría llegar dentro del mundo de la lucha? A ver, seguir aprendiendo, conociendo. ¿Por dónde va el objetivo? Como le estaba contando al profe anterior de que yo arranqué a entrenar lucha libre para mejorar mis derribos. Si bien yo tenía herramientas, quería aprender un poco más. Tenía dos o tres. Hoy tengo millones de herramientas en mi cabeza para entrar a un derribo, ponerlo sobre la lona. Y como hoy con el profe me fui como enamorando del deporte y me gustó, me gustó. Mi experiencia ya decía de me gustaría luchar con otra persona, probar un torneo, probar a ver cómo me va. Porque en el entrenamiento como que estaba muy motivado y quería probar lo que nos enseñó el profe. Por eso quiero que aprovechen si lo que están viendo ahí que se sumen y que prueben. Él es el único que hace lucha libre, que está enseñando acá. Entonces estaría bueno que se sumen. Yo tengo competidores de MMA también que se van a sumar ahora. Claro, porque complementa perfectamente la actividad. Va por ahí también. Más allá de lo que quieras hacer vos, ¿no? Si meterte lleno en lucha o complementar las artes marciales mixtas. ¿Qué queda de acá hasta que termine el año en materia de lucha? O sea, ¿queda alguna cita a donde van a ir, a donde van a estar o solamente es entrenar y esperar algún que otro evento? De acá lo que resta del año tenemos otra actividad más internacional. Bien. También a la ciudad de Montevideo, en lo cual se va a estar desarrollando un campo de entrenamiento con parte de la selección argentina, parte de la selección uruguaya. Vamos a dar una capacitación nosotros con uno de los entrenadores nacionales en el caso de playa, también en Montevideo y en lo que respecta a la lucha de estilo libre y grecorromano. Y luego, estamos en tratativa ahí si traemos una de las etapas de playa a la ciudad de Paraná para el verano que Paraná se pone hermoso. Qué bueno que estaría. La verdad que sí, es un escenario magnífico para ese deporte. Espectacular. Espectacular. Y ahora, lo que también respecta, perdón, la etapa de noviembre y diciembre, tenemos las dos etapas de la Liga Nacional de Lucha, organizada por el Club Boca Juniors, que siempre nos invitan, así que ya... Había, veía al pasar un competidor con el trajecito de Boca Juniors. Competí yo contra los de Boca. ¿Cómo te fue con Boca? Me interesa ese... Estuvo bueno, el último le gané. El primero, ¿cuánto? Le ganaste el de Boca. Esa lucha estuvo espectacular. Que iba sacando muchos puntos, pero se me salió el dedo a mitad de la lucha. ¡No! Se me salió el dedo a mitad de la lucha y el médico me dijo como que me lo quería calzar, o sea, me lo calzó y me dice, no, no, no luchas más. Y ahí me quedé como medio empacado. Le digo, profe, que me pongan una... Ahí va, mirá, ahí está la foto. Ahí está la foto con Lucha Ordóñez. Que me pongan una cinta y sigo. Y él fue y habló y bueno, seguí con el dedo ahí un poco en el lado y seguí luchando una a otra. Y bueno, pude salir tercero. Que podía ser peor, o sea, podía salir ahí en la nada. Perdí a la primera y ya está. Pero no, estuvo bueno, estuvo bueno. Una linda experiencia y nada, me quedó eso en mi mente. Que ahora lo podemos mejorar y hacer cosas buenas. Va por ahí. Bueno, Alan, un placer siempre verte. Agustín, estamos en contacto para cuando arriben de lleno al Club Estudiantes los vamos a ir a visitar. Sí, sí. Vamos a estar con ustedes ahí en esa apertura. ¿Les parece? Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este evento en particular y la lucha en general. Gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias. Ay, claro, se viene. Se viene el domingo. Se viene el día de mamá. Ah. Nos estamos preparando para celebrar, ¿no? Y también para recordar, ¿por qué no? En algunos casos. Y mientras este pago corta el arrollado, efectivamente, es un arrollado. Susana ha estado muy, muy precisa en su descripción. Casi. Les vamos a contar sobre los premios que tenemos.